¿Qué tal el ejercicio de recuerdo? Según Adler, está funcionando. Bell recordó encontrar información encriptada en Vietnam y casi ha terminado de decodificarla. ¿Surgió algo útil? Algunos nombres, posibles pistas. Park está intentando atar cabos. No hay mucho tiempo. ¿El equipo está al tanto del contratiempo en Berlín? No, pero si está relacionado con los nombres de Bell, no tardarán en descubrirlo. No lo permitas, Hudson. No cuentes nada más que lo necesario. Eso no es problema para mí. Hemos analizado los nombres que Bell obtuvo en Danang. Destaca uno en particular. Anton Volkov. Un traficante de armas ruso en Berlín Este. Cierto es que su relación con Perseus nos ha sorprendido. Hay que matar o capturar a Volkov. Perseus no se elude, pero sus hombres no. Cortaremos sus recursos. Haremos que dé la cara. Mason y Wood se están resolviendo un asunto en Kiev. Así que Volkov es nuestro. Venga, hay que irse. Allá va. Hablaremos por el camino. El MI6 lleva años detrás de Volkov. Preferiría que intentásemos capturarlo y no matarlo. Tiene la respuesta a muchas preguntas. Toma nota. Volkov dirige la mafia rusa que se instaló en Berlín Este con el muro, en el 61. Ese tipo tiene conexiones con cárteles de toda Europa y América. Neutralizarlo dejará tocado a Perseus y también a la mafia global. Es un pez gordo. Y este es el pececillo. Franz Krauss. Uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Este a través del metro. Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso. Desde allí veremos a Krauss entrar en la ciudad. Cuando Volkov de la calle lo capturamos o lo matamos. La ciudad de Volkov de la calle lo capturamos o lo matamos. Adler, el vagón de atrás está despejado. Tenemos vía libre. Cuando el tren frenó un poco, tú y yo saltamos. Barco enlazar. Bajaos en la siguiente. Berlín y yo iremos a por Krauss. Vale. El tren está frenando. En marcha. Venga, vamos. Cuidado. Aún hay patrullas del este en las estaciones abandonadas. Una patrulla. Aprovecharemos el tren para solucionarla. Movimiento en adelante. Hay que eliminarlo con sigilo. Cuidado. Con calma. Say it, Dave. Adelante. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos, esta es la salida. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Trabajo para el ferrocarril. Tengo mi identificación. Zona prohibida. ¡Estáis detenidos al suelo! Oye, oye, oye. Tranquilidad. Ya. ¿Pero qué? Perfecto. Limpiemos esto. Krauss debería pasar pronto por el control. Subamos al tejado. Park, Lazar, vamos a la posición. Recibido. Venga. Venga, por aquí. Cuidado con el foco. Reconozco que saben cómo aislar un lugar. Vigila el punto de control. Krauss pasará en cualquier momento. Busca a Krauss con la cámara. Jotar, hay más seguridad de la habitual. Si detienen a Krauss, quizá no llegue a su cita con Volkov. Cerca del control. Uno con un maletín. ¿Es él? Buen trabajo es él. Es Krauss. Sígueme. Varg, Krauss ha cruzado el muro. ¿Cómo vais? Lazar y yo estamos en el punto de extracción, esperándoos. Recibido. Sabemos que Krauss y Volkov se reunirán en el bar de enfrente. El contacto está dentro, con un paraguas azul. Me quedaré fuera vigilando la calle. El contacto tienen para aguas azul. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Krauss está en la mesa, tras mi hombro derecho. Buenas noches. ¿Qué va a tomar? Ponme una Berliner Weiss. El audio llega alto y claro. Esperaremos a Volkov. Hudson no me contó mucho. ¿Dijo que buscáis a Volkov? Krauss era de la Stasi, pero que su aspecto bonacho no te engañe. Es un asesino. ¿Quién puede saberlo? Es como un fantasma. Supongo que no más de un día. Pillaron a uno de mis confidentes en una retada a dos manzanas de aquí. La Stasi imaginará que hay más cerca. Me gustaría pedirte un favor. No resistirán mucho. Si lo torturen, hay que rescatarlo. O silenciarlo. Lo tienen aquí. O silenciarlo. ¡Suscríbete! ¡Dandush! Atención, creo que Volkov va a entrar. ¿Dónde está Volkov? Vengan seguido. Ven a casa y espera nuestra llamada. Concentaremos otra cita. Nos ocuparemos de nuestras perseguidas. ¡Suscríbete! 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 Reúnete conmigo en el edificio que tienes enfrente No llames la atención, ya hemos tenido suficientes problemas No llames la camión ya saben que es algo que es contarte me reuniré con vosotros en cuanto pase el periodo del reúne de comparte el azar deprisa que me marcha por favor Te he visto en una foto Te buscan Estaba monitorizando una instalación del KGB cercana ¡No sé cómo me encontraron! Seguí los protocolos ¿Qué decía ese papel? No puedes fiarte de ellos Ni siquiera sé de qué me estás hablando Por favor, déjame volver con mi familia Gracias por salvarme la vida Ya hablaremos Bien hecho Creo que nadie te ha visto Sígueme Silencio O alguien podría adelantarnos Park está en la tienda de electrónica Frente al domicilio de Krauss Iba a llevarle salchicha picante de The Brown Bar Pero ya está cerrado Park está ahí Hemos vuelto Hemos vuelto Conozco los puntos procedimientos Gracias, me he seguido por el control Bell, localiza a Krauss El maretín está a salvo No lo he soltado en ningún momento 12 y 4 Sí, conozco el sitio ¿Qué opinas, Lazar? Está claro que Volkov quiere ese maretín Usemos un rastreador Y el maretín nos llevará a Volkov Hay que colarse en la casa de Krauss El problema estará en evitar a Krauss y su mujer Bell se ofrece Mientras examinaré el exterior Por si hay invitados No deseados Park, podrás vernos desde aquí Te ofreceré mis mejores ámbitos Genial La Stasi está parando a todo el mundo Cuidado Bell, vi que Krauss escribía en un libro de cuentas A ver si lo localizas Bell, si Krauss o su mujer te ven La misión se irá al garete Puedes sedar a la mujer si es necesario Pero Krauss debe asistir a la cita Estoy a punto de llamar a casa de Krauss Prepárate para entrar Bien, ahora busca el maretín Diga Lo siento, aquí no hay ninguna freya Bueno, sí, ese es mi número Pero me temo que... Pasará varias horas dormida Me lo han llegado ¡La trabas se esconderá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya está! Sí, ahora Eliot ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ESSESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESESES maaroruras Eda, ¿me traes el paraguas? Tengo que salir en unos minutos. Mamá, no encuentro tu mancha. Mierda, nos olvidamos del crío. Papá, ¿vienes? Krauss sale de su despacho. Ocúltate. Lávate los dientes. No dejes que Krauss te vea. Debería haber... Cada vez que Krauss entra en ese cuarto, no puedo verlo. Echa un vistazo. No te queda mucho tiempo. Busca el maletín. Papá, ¿eres tú? No puedo verte. Bell, has encontrado el maletín. Entendido. Coloca el rastreador y sal de ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Permitiste que rompiera en tu casa? No, no tengo explicación de cómo llegó hasta el lateral. Pero te lo he traído. Así será menos desagradable para ti. Perseus estaba en su busca. ¿Avisarás a Perseus de que lo capturé yo? ¿Tenemos a Greta Keller? También. Su propio colega la delató. Escoria sin dignidad. Lo siento, Greta. El KGB ofrece más dinero. Por fin. Perseus ofrece mucho dinero por tu cabeza. Tus preguntas me dan igual. Por desgracia para ti, parece que tus amigos están ocupados con otras cosas. Creo que podría aprovecharte. Pero eres material defectuoso. La gente como tú no cambia. ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Matadla! ¡Ja! 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 Aseguraré el maletín. ¡Vea por Volkov! ¡Ja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No lo mates! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo mates! Bueno, aquí están. Por fin. Bell, de parte del MI6. Gracias. Volkov es nuestro. Es más de lo que merece. Larguémonos de Berlín este.